No tardamos en saber que Marcelino no es bien recibido en Vallecas. Hace tres temporadas, en la última jornada, el Sporting salvó la categoría tras ganar por dos goles a cero al Villarreal. Marcelino, Asturiano, era el entrenador del equipo castellonense. Ese resultado hizo que el Rayo bajase a segunda división. Batista lo estaba jugando bien, lo quitó. Luego a la vuelta la mujer dijo eso de misión cumplida. Queda feo. Esta publicación en redes sociales de la mujer de Marcelino cabreó aún más a la afición del Rayo. Yo no digo que eso se haga, porque eso hay que demostrarlo. Pero lo que sí es cierto es que lo dijo. Y como lo dijo, te deja la duda. Esto es lo que pasó dentro del estadio. Y esto es lo que tuvo que escuchar Marcelino a tan solo dos metros. Marcelino hizo en todo momento oídos sordos. Marcelino, hijo de puta, Marcelino, hijo de puta. Durante el partido, los improperios no cesan. Bas, con ese gesto, salió en defensa de su entrenador. Al descanso al otro lado del campo, el espectáculo continúa. Y tras el 2-0, el estadio celebró así la victoria. Marcelino, que abandonó el campo del mismo modo que entró, hizo estas declaraciones. El público demuestra o expone lo que quiere. No es de gusto que te insulten, pero bueno, nada, no pasa nada. ¡Si ha llegado! ¡Si ha llegado! ¡Suscríbete!